Arrancamos compadre, agradecido estoy, mi compa Cristian desvelado recién viejo Y si que andamos agradecidos, arranquense plebes, márquenle Agradecido estoy, con los que me echaron la mano y voy Pa' delante y no me detienen hoy Porque aquí sigo y no me rajo yo Ahora hay quien con pie, ahora se arriman y quieren pastel No se les hizo verme caer, pa' que se fijen bien, sepan quién es que Y no es pa' presumir, pero con confianza yo he puesto en mí Lecciones y consejos consumí, errores aprendí, mis puertas abrí Y en esta vida yo he aprendido que el callado come dos veces Por eso sigo aquí, escalando y avanzando, cumpliendo lo que advertí Aquí vamos bien, gracias a Dios de nadie me colgué Aquí vamos subiendo de nivel, mi propio camino yo solo formé Vamos recio aquí, unos cuantos firmes en el team Son los que más se burlaron de mí, yo los quisiera ver donde yo inicié Hay motivación para salir adelante, que mi niña esté orgullosa de Quién fue y quién es su padre Y en esta vida yo he aprendido que el callado come dos veces Por eso sigo aquí, escalando y avanzando, cumpliendo lo que advertí Y nomás pa' que sepan que no andamos recién A huevo, mi culpa, Cristian Por lo del lado, Yeko